Jesús del huerto, ¿qué le pasa? Ay, Dios, cuídate. Ay, ay, vele, ay. Ay, ay, venga. Ay, venga, venga. Ay, ay. Venga, mami, ay. Ay, mami. Ay, mami, se me cayó la chancla. Ay, mami. Ay, qué... No hagas fuerza, señor. Ay, no hagas fuerza, se le va a dar. Ay, yo siento que ya, ya. Ay, por favor lleven a la señora de Rubio, la señora Rubio, que es la que le tiene que dar el dinero para que vengan a regalar aquí la maternidad. Ay, 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 ya siento que me va. Ay, siento que se me va. ¿Cuántos años ha tenido usted, señor? Ay, yo tengo seis, mamita. Es que los otros los tuve en el monte, ni nunca había estado aquí en la cama. Es diferente, señora. Los montes se agarran de un lazo. Ay, mami. Me pregunto cómo lo... Enti Cuadago, mire. Enti Cuadago, mire. Ay, qué agraciadita, ahorita no lo voy a dar el pecho, porque me da pena. Así, yo soy bien humildita, ¿verdad? Mi mamá. Es que mi mamá les quiere dar un saludito de Navidad, porque ella siempre ha querido salir en televisión para que le da pena, porque... Como es mi mamá. Mi mamá, ¿qué les quería decir a ellos? Mira, aquí está mi mamá. Feliz Año Nuevo. Ay, mira, tan bellita mi mamá. Y vos dejá de estar. Hay tantos hijos. La va siquiera. Ay, mi mamá. Cómo es. Hay hijos y hijas. Yo estoy aburrida de tanto. Ay, cómo sos vos, mamá. Ay, no. Pues me lo cuidaba. Vaya, pues es que... Ay, mi mamá. Cómo me molesta. Y ella tuvo 14 días. Ay, es que mi mamá. Cómo es. Yo le dije que yo por lo menos a las 12. No voy a llegar para no alcanzarla tanto. Aquí me diste en el lomo, ¿vale? La vez pasada, fíjate que no. Mira, no me toqué vos. Mira, yo ya te dije, pues. Yo te dije. Mira, que vos también estás pensando. No, no, no. No hemos venido a caer. A mí también. Mira, no. Ay, es que mira vos como... Mira. Permitime, permí. Permitime vos que miras todas tus botas de que pareces vaquera vos. Juanita, vas a tomar, te mientas. No, fíjate que otras cosas que le mientas. Mira, aquí te voy a apoyar vos. Mira. Mira. Soltále pues, que no me agarre. No me guiñes, pues. No me guiñes, no me guiñes, pero... Venga, mi mamá. Venga. Venga, venga. 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 Venga, venga. No, venga, venga. Venga, venga, venga. Ya no, venga, ya, no. Venga, ya, ya, ya. Que grosería. Venga, vamos a comer. Venga, 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 vamos a comer. ¡Venga, váñil! ¡Gracias!